Más antes mi casita era de paja primero, era de paja. Yo he tenido ocho hijos y ahí más despacito nos hicimos una casita de cinco. Entraba todo viento, entraba agua por la cumbrera de encima. Y después nos apoyó el gobierno con unas hojitas de techo. Y nos pusimos eso como fuera un armazón de madera era el armazón, pero ya parecía que iba a virar. Todo entraba, viento, tierra, todo, todo, todo entraba. Y nos apoyaron los ingenieros del Ecosur, nos colaboraron en apoyar a mí. Nos llegamos al acuerdo con la comunidad también. Sí, ellos nos aceptaron y derrumbaron las paredes del intermedio y acá de delante las dos. Son tres paredes que derrumbaron porque era con bloque y ladrillo. Eso era mal como era en mi casita. Y ahora que me colaboraron, gracias, yo me siento feliz, ingeniero. Yo me siento feliz, ya no pasa viento, ya no pasa agua por encima, nada.